Este lunes 30 de noviembre, finalizando el mes, la liturgia nos propone el Salmo 18. Lo encuentro un Salmo maravilloso, porque el salmista destaca el lenguaje de la creación, de lo que el hombre puede contemplar de parte de Dios. Los cielos, dice el salmista, proclaman la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de Dios. Un día le transmite su mensaje al otro día, y la noche a la otra noche. Sin voz, sin palabras, la creación habla con elocuencia. Todo habla de Dios. Tenemos la maravillosa sensibilidad del salmista para descubrir que Dios está hablando. Cada noche, cada día, cada estrella, la luna, el firmamento, los astros, los árboles, los frutos. Dios va hablando en su creación. Es maravilloso descubrir esto, ¿no? El Creador es activo en la vida de la humanidad. Es activo en la vida de los hombres, en el universo. Dios es un lenguaje que se deja ver, sin palabras y sin voz. Dios es Música 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 CC por Antarctica Films Argentina